En el municipio de Tragontía se encuentra la finca de Domingo Hernández. Sus animales son cuidados con mimo por Jesús Bernal, mayoral de dicha ganadería. Desde Puerta Grande hemos querido comprobar cómo es la labor de un mayoral. El municipio de Tragontía se encuentra en el municipio de Tragontía. Luego de Santiago Martínez Viti y luego de Domingo Hernández. Y a partir de ahí, como me picaba tanto este mundillo, me fui enrolando y aquí sigo. Es lo que más me gusta por ahora, de lo que más me gusta que he hecho. Llevo aquí en la finca de Domingo Hernández desde que tenía un año. Antes era propiedad de Santiago, pero ahora desde el 96 que era de Domingo llevo toda mi vida aquí. Y trabajando para Domingo desde el 2004 llevo. Y primero como vaquero ya vamos cogiendo algunas facetas de mayoral, porque como mi padre se tendrá que jubilar y todo eso, pues ya vamos cogiendo nosotros el rol de mayoral. En algunos aspectos sí, pero en otros no, porque hay algunas veces que somos el último mono de todo. En Francia está mucho mejor valorada que en España, eso sí. En Francia cuentan contigo mucho más que aquí en España, pero bueno, lo llevamos bien. Yo no pertenezco a ninguna, pero veo que está bien que nos reunamos todos en una agrupación para que podamos defender nuestros derechos sobre cuando salimos fuera y sobre el trabajo que hacemos. Bueno, por las mañanas lo primero que hacemos es alimentar al ganado y luego repasamos un poquillo por si pasa alguna cosa o algo. Y luego también tenemos las vacas, cogemos los beceros, acortalamos y todo eso. Y luego ya depende si hay que hacer saneamientos o algo de eso, que eso ya son cosas extraordinarias. Lo principal es acompañar al ganado en el trayecto del camión para que no le surja nada ni le pase nada en el camión. Y luego cuando llegas a la plaza, pues alimentar a la corrida a todos y ver si le pasa algo, ¿sabes? A alguno que está cojo o algo y luego haces como de representante del ganadero cuando está en los reconocimientos veterinarios. Yo creo que el matiz más importante que tiene es que es un toro que siempre va más. Y tiene mucha durabilidad y mucho ritmo para la embestida. Eso es lo que más me fijo yo. Y luego también los hay en cierto modo algunos muy bravos, porque García Grande siempre es más calidad, pero Domingo Grande siempre pica un poquito más a bravo que García Grande. Los problemas primero que tenemos puede ser de sanidad, que se peguen a los toros o algo, ¿sabes? Y luego principalmente que estén bien alimentados, bien nutridos, bien saneados. Y si llevas eso bien casi es fácil esto. Siempre no es la perfección total, ¿sabes? Pero en cierto modo sí, sí podemos por lo menos decir que estamos satisfechos. Hubo toros de muy buena calidad, por lo menos a mí me gustó mucho el primero y el quinto. Luego otros estuvieron ahí con las fuerzas un poquito más mermadas, pero bueno, yo creo que positivo, yo creo que sí. Yo creo que en este momento es cuando más unidos tenemos que estar, por todos los ataques que nos están haciendo, sin mucho motivo, pero bueno. Y contra más unidos estemos y mejor yo creo que podremos defender nuestra fiesta. Pues ahora próximamente lo primero es Arles, que es el día 26, y luego el domingo Resurrección en Sevilla. Y luego la temporada será larga con Bayona, Nimes y luego en España plazas como, a ver, puede ser Almendralejo. Hombre, es un sinfín de corrida. Y más o menos unas 19, 20 por ahí andaremos. Por lo menos me he juntado con personas que me hacen ser como mejor persona, que no me llevan por el mal camino ni nada. Y más o menos me he juntado con personas que me hacen ser como mejor persona, que no me llevan por el mal camino ni nada. ¡Suscríbete al canal!